Bueno, regresamos, vamos a seguir hablando de temas que tienen alguna vinculación. Mario Hernández y Landi Orozco están con nosotros, ellos son integrantes del Charco del Ingenio, un espacio ambiental en San Miguel de Allende, que además promueve una cultura de respeto al medio ambiente. Y bueno, pero el tema en esta ocasión es que el Charco del Ingenio fue un poco el pivote para reunir a diversas organizaciones y hacer una declaratoria sobre temas relacionados con el problema del agua en la zona norte, bueno, entre otros, ¿no? En la zona norte del estado de Guanajuato. Bienvenidos, muchas gracias, Mario y Landi. Muchas gracias, Fernando. Platica un poco cómo surge esta inquietud por el tema del agua allá. Bueno, nosotros como el Jardín Botánico, el Charco del Ingenio, hemos siempre, en esta valoración de lo que son nuestros recursos naturales puntualmente, la colección botánica, que es la colección botánica en suculentas más grande, más importante del país, nos obligar también a... De cactáceas. De cactáceas. Las suculentas son farientes. Sí, son, digamos, una característica... Para la bióloga. La bióloga es la que tiene capacidad en este momento. Pero reflexionando sobre lo que es la responsabilidad de las mismas y el enfoque ecosistémico que tenemos nosotros como manejo, nos vemos obligados también a reflexionar sobre las cuales son las condiciones, las coyunturas respecto a los recursos de nuestra región y empezar a buscar generar un diálogo para poder poner temas muy importantes como el manejo de los ecosistemas y sobre la mesa y un tema que es transversal en todo esto, que tiene que ver con el agua. El agua como un elemento para el desarrollo, como un elemento de integración comunitaria, como un elemento que define también un territorio, porque nosotros, digamos, en la zona norte-noreste del estado de Guanajuato está ubicado en lo que es conocido como la cuenca de la independencia o el acuífero de la independencia. El acuífero de la independencia. Que para nosotros ha sido un elemento, tanto en términos culturales, que asocia y vincula a los distintos municipios que estamos inmersos en esta zona geográfica. Bueno, cuando hablamos del acuífero de la independencia, ¿nos referimos específicamente a las aguas subterráneas o en general a toda la zona? Digo, corre el río de la Laja, también por ahí. ¿Cómo se compone esto? Sí, esto es interesante porque aquí tenemos que diferenciar entre dos elementos para no irnos muy a profundidad. Lo que es un acuífero y lo que es una cuenca. Cuando hablamos de acuífero, nos referimos a todo el agua subterránea que existe en esta zona y cuando hablamos de la cuenca nos referimos al agua superficial que corre por los distintos valles, arroyos y que confluyen en este caso en el río Laja y que la zona más baja de este acuífero, de esta cuenca, perdón, es la presallente. Ahora, podemos, de repente uno piensa que el agua superficial se filtra y que los acuíferos están alimentados por ella, pero resulta que son aguas prehistóricas, que es agua de muchísimo tiempo antes, que no se repone, pues, lo que se explota ahora con lo que podría infiltrarse. Esto es un tema que nosotros, gracias a la información científica que ha sido generada, no solamente a través de la UNAM, porque nosotros hemos mencionado muchos resultados que han generado desde la UNAM, pero también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma de Querétaro, también han generado información muy valiosa, pero sí ha sido la UNAM puntualmente a través del doctor Marcos Adrián, quien puntualmente ha hecho una serie de estudios durante los últimos 15 años para poder entender y conocer cuál es la edad de esa agua que existe en la región. Y precisamente a veces nos confundimos o nos vamos con una imagen errónea, porque actualmente, que está lloviendo y bastante este año en nuestro estado, la gente, cuando hablamos de escasez de agua, dicen, ¿de qué me hablas? Hay bastante agua por todas partes, nos estamos inundando. No entienden lo que es la escasez y no entienden lo que es parte del ciclo del agua, una parte que es la infiltración. ¿Y de qué consumimos más de la que se genera aquí? Completamente. Esta parte que mencionabas que tenía que ver con la infiltración está demostrado que en este gran acuífero de la Independencia se extrae más agua de la que logra infiltrarse. Infiltrarse estamos hablando de años, de cientos, miles de años, de que el agua pueda recorrer el subsuelo y llegar a algunos sitios en donde pueda ser extraído, como ha sido en nuestro caso. Sin embargo, la sobreexplotación en esta región norte-noreste del estado de Guanajuato. Estamos hablando que hay lugares que tienen hasta 300, 400 metros de profundidad los pozos. En ese sentido... Que no empezaron así, empezaron a menor profundidad. Completamente, ¿no? Empezaron a menor profundidad y que en este sentido... Se van abatiendo los niveles. Conforme se van abatiendo, van mostrando que tienen en estos estratos distintas, distinta calidad del agua. Bueno, y ya bueno, hablando con Landy del tema de las especies, la zona ha cambiado mucho porque también se ha explotado mucho la agricultura ya, incluso de exportación, ¿no? Sí, de hecho, lo que nosotros también hemos empezado a estudiar desde hace un par de años ha sido el efecto en los ecosistemas que ha tenido este abatimiento justamente de los acuíferos. Y uno de los indicadores que más nos sirven pues para entender cómo está... qué está pasando son los manantiales. Entonces, de hecho, cuando nosotros vemos que algún manantial que antes proporcionaba agua a alguna población o alguna zona que incluso se utilizaba para riego, cuando esos manantiales se secan, pues nos están indicando justamente ese abatimiento del acuífero. Cuando, como ahorita lo mencionaba, en el nivel del agua está más arriba, pues justamente logra llegar a estas... a la superficie, ¿no? Muchas veces las fallas geológicas o alguna fractura en las rocas permite a esta agua que está moviéndose en el subsuelo salir a la superficie. Y, bueno, es muy interesante porque justamente en la región en la que está esta cuenca estamos hablando de la parte sur del altiplano mexicano que sería, digamos, la parte menos árida de los desiertos de nuestro país, de todo lo que es el desierto de Chihuahua, los desiertos de Sonora, llegan hasta esta parte norte de Guanajuato. San Luis Potosito. Exacto. Entonces, justamente como mencionaba Mario, pues nuestro trabajo en el jardín botánico que empezó siendo enfocado principalmente a las plantas suculentas, pues ya se ha ido extendiendo a comprender cómo funciona el ecosistema. Entonces, lo interesante también pensando en esta cuestión del altiplano, de las zonas áridas y semiáridas que incluso abarcan más de la mitad de nuestro país, encontramos muchas especies que están relacionadas a estos cuerpos de agua. Especies de peces, especies de plantas, de crustáceos, de macroinvertebrados que requieren de estos cuerpos de agua para su existencia. Y conforme vemos que se van perdiendo, pues también esos animalitos o estas plantas ya no encuentran dónde vivir porque dependen de esta agua dulce. Y bueno, no solamente es que se seca. ¿Hay un censo de la fauna y la flora de la zona? Hemos empezado a hacerlo. De hecho, justamente... Históricamente no... Hay unos... Hay un registro histórico de peces en lo que es el río Laja que ya lleva más o menos unos 50 años que empezó a hacerse y más o menos cada 10 años los investigadores regresan a ver cómo han cambiado estas comunidades de peces. Y bueno, lo que hemos visto... Bueno, ya estamos a punto de hecho de comenzar un nuevo sondeo, un nuevo monitoreo, es que sí han cambiado mucho las comunidades. Hay peces que solo son de esta cuenca, no solo de la cuenca de lo que es la Independencia, sino de todo lo que es la cuenca de la Hermachapala, que de hecho la cuenca de la Independencia forma... es una subcuenca de la gran cuenca de la Hermachapala. Y tenemos varias especies de peces que son endémicos de esta zona. Entonces, ¿qué quiere decir endémico? Pues que son especies de animales o de plantas que solamente viven en este lugar del mundo y en ningún otro. Entonces, cuando... pues por pérdida de agua, por abatimiento de los acuíferos, por contaminación o por introducción de especies exóticas, estos peces se están empezando a extinguir. Y no solo se extinguen para la cuenca, sino se extinguen para todo el planeta. Entonces, sí se ha encontrado que estos peces son endémicos, pues algunos ya están en condiciones muy críticas. No tengo así el nombre, exacto, pero son de los que conocemos como guppies, los famosos peces guppies. No son peces grandes, son peces muy pequeñitos y por lo mismo no son tan valorados. Cuando no son peces que tienen esta importancia económica que pueden ser útiles para la pesca, pues se tiende a valorar menos y se dice, bueno, es un pescadito ahí que está y bueno, no sabemos realmente para qué sirve, digo, la población en general no le encuentra una utilidad y por lo tanto no le ve esa importancia. Entonces, sí hemos visto que están empezando justamente a refugiarse en los últimos manantiales que todavía existen en la región. ¿En la presa Allende seguramente también? De hecho, en la presa Allende ya no hay. ¿Por qué han introducido especies? Se han introducido tilapia, carpa y bagre, que bueno, muchos de estos animalitos no son mexicanos, vienen de Asia, de Medio Oriente y son muy, o sea, son depredadores, muy fuertes. Se alimentan ya sea de los huevos, de los peces nativos, de sus alevines que son los bebés. ¿Y nunca nadie hizo ningún estudio para eso? Pues sí lo hicieron, pero solo como monitoreo. Pero no se ha... el gobierno, ¿no? Las secretarías de pesca y estas cosas. Y bueno, vamos al tema de la declaratoria. Esto se debatió entre varias organizaciones y bueno, y también entiendo que con asesoría, por ejemplo, de los biólogos de la UNAM, ¿no? Sí, esta... No biólogos geofísicos. Esta declaratoria del charco, del ingenio, le quisimos llamar así declaratoria porque finalmente fue un momento en el que pudimos estar reunidos una gran cantidad de personas no únicamente de corte ambientalista, sino de participantes de distintas organizaciones civiles, otro tipo de activistas, científicos, académicos, algunas autoridades, gente que vive la dinámica de la realidad en condiciones muy adversas en las zonas rurales, es decir, nos juntamos una gran cantidad de personas para poder hablar sobre un tema que nos es común a todos y eso tiene que ver con el agua. Y en ese sentido pudimos generar un documento derivado de las reflexiones que se llevaron durante dos días para poder tener un instrumento rector que nos ayudara para poder buscar nuevos canales de interlocución porque lo que hemos encontrado hasta el momento es que tenemos una política fragmentada en el sentido del manejo del agua. Hay autoridades que se dedican a lo federal, otras a lo total, otro a lo municipal donde tenga que ver con lo urbano y en las comunidades rurales cuando el acuífero no distingue del mismo se alimentan ciudades que sembradíos. Y en ese sentido encontramos que había expresiones más sentidas en una relación en un sentido de más de una escasez hídrica, una injusticia hídrica. Lo que estamos hablando en el fondo en la región en donde nos encontramos tiene que ver con una injusticia hídrica en donde tenemos una gran población que históricamente ha estado asentada en distintos puntos y que en la actualidad no tiene agua potable ni siquiera agua entubada. Porque una cosa sería el agua potable y otra es el agua entubada que habría que empezar a profundizar y saber cuál es la calidad del agua que tenemos realmente en nuestras casas. Esta situación nos permitió generar el documento y desde marzo que fue el foro del agua poderlo compartir y a partir de entonces ¿Está disponible al público? Está en internet lo pueden encontrar puntualmente en la página del charco del ingenio buscan cualquier motor de búsqueda charco del ingenio y van a encontrar un enlace que dice boletines mensuales. Buscan el de abril en donde hacemos ya el conteo de lo que se llevó a cabo en el mes de marzo ahí van a poder hacerle clic al documento y desde ahí lo pueden bajar y también les pedimos que lo puedan socializar. Si bien la dinámica de la cuestión del agua que vivimos en el norte y en el oeste del estado la conocemos a fondo no es privativa nada más de la zona norte y en el oeste del estado. La cuestión hídrica es una situación que se está agravando cada vez más en todo el país y que recientemente incluso acaba de salir una publicación que es el estudio o la reflexión del análisis hídrico para México y está marcando que para el 2017 en los próximos 10 años el estado de Guanajuato va a sufrir una cantidad de problemáticas sociales de salud y de otra índole asociadas por el manejo y la gestión del agua. Bueno, ya lo estamos viendo ahora ahorita por el exceso y la abundancia de agua como tú dices es solo temporal no va a servirnos para todo el año porque ya está provocando estropicios pérdida de cosechas inundación de zonas habitadas podrías referirme así con cierta en forma sintética algunos de los puntos concluyentes del documento y lo vamos a ir tratando a lo largo de esta semana con algunas otras personas que están vinculadas al tema pero ¿el marco general? El marco general tiene que ver con la sobreexplotación a mí me parece que la sobreexplotación es un tema que no se ha atendido de una manera responsable y eso tiene que ver porque es el reflejo de una dinámica económica que se ha impuesto a lo que es una cuestión de un desarrollo ¿por la agricultura sobre todo? Principalmente en la región en donde nosotros nos encontramos tiene que ver con la agricultura de riego es decir una agricultura que además está extrayendo grandes cantidades de agua que estamos hablando del 100% que se extrae cerca del 85% es para la agricultura de riego y esta agricultura que se está desarrollando en la parte norte y que está avanzando rápidamente hacia el noreste del estado lo cual es alarmante es principalmente para una serie de hortalizas que principalmente no se quedan en México para el consumo sino que son de exportación y mucha gente dice que estamos exportando agua a Estados Unidos ¿por qué? porque en desarrollar brócolis espárragos coliflor y otros vegetales está demandando una gran cantidad de agua que está haciendo que otras poblaciones no podamos acceder a esa agua porque ya está comprometida a una dinámica de producción agrícola en ese sentido la calidad del agua que se está extrayendo también está mostrando que tiene grandes concentraciones de sales por ejemplo flúor y otros minerales y esto está haciendo que los productores también tengan que incorporar cada vez más distintos agroquímicos para garantizar una producción agroquímicos que nuevamente cuando llueve como las cantidades de agua que estamos viendo son arrastradas de manera superficial nos llegan a los arroyos nos llegan a las presas y es una forma también de contaminación que estamos ahora empezando a hay estudios sobre esto por ejemplo geofísica de la UNAM los ha hecho geofísica de la UNAM precisamente es la instancia que durante los últimos 15 años ha dedicado más esfuerzo incluso no solamente desde un interés puro de la UNAM sino desde el 2002 podríamos recordar que lo que eran los consejos regionales de desarrollo el 2 que era para la región norte también financió muchos de esos estudios de la UNAM derivado de que se veía precisamente una crisis hídrica en este sentido entonces ha habido información documentada sobre cuál es el comportamiento de los niveles del agua subterránea y cuáles son también algunos de los contaminantes que ahora empiezan a surgir en cantidades muy por encima de lo que es por ejemplo la norma 127 oye Mario y finalmente la idea del documento es establecer un punto de partida para un diálogo por ejemplo con autoridades o con los propios productores agrícolas o sea ustedes están en un planteamiento de debatir el tema más que de tomar otro tipo de acciones completamente y yo creo que en ese sentido más que debatir buscar este nuevos acuerdos para la gestión y manejo del vital líquido porque nos estamos dando cuenta que pero consensados consensados y que seguramente puedan incidir en una política pública también porque las autoridades conocen el documento lo han recibido hemos tenido conocimiento de que distintas autoridades lo han recibido a mi personalmente a mi personalmente me tocó entregárselo a Angélica Casillas en una reunión que tuvimos ahora diputada local así es ahora diputada local y que me parece que estos temas le puedan interesar este pero lamentablemente no hemos tenido esa retroalimentación que hemos querido buscamos a través de espacios como estos poder generar como abrir un canal para poder sentarnos y reflexionar realmente cuál es el Guanajuato cuál es el noreste y norte del estado de Guanajuato que queremos y hacia dónde podemos hacer porque hay experiencias exitosas sobre el manejo del territorio que nos permitan ir garantizando que esta cuestión tal vez no la podamos revertir pero sí podamos mitigar en el tiempo sus efectos que se ven que son seguramente muy drásticos muy bien les agradezco mucho que hayan asistido a abrir esta serie de entrevistas vamos a tener tres más entiendo para ver distintos ángulos de la problemática con el acuífero de la independencia y el problema del agua en general en el norte del estado y nos seguiremos viendo nos vamos a invitar a Angélica Casillas a ver si acepta venir a dialogar sería muy agradable que Angélica Casillas el delegado de la CONAGUA los municipios los órganos operadores pudiésemos sentarnos a plantear qué estrategia no ha sucedido qué estrategia podemos desarrollar en base a las experiencias de conservación las experiencias de gestión las riquezas que existen en las mismas comunidades rurales hay casos de éxito que incluso algunas localidades están asumiendo cuestiones de captación de agua de lluvia para poder asumir un consumo es decir hay muchas cosas que se están haciendo y también replantear cuál es la política de agricultura o industrial que requiere este país este estado está abierto el tema y bueno hay gente desde la sociedad civil que lo está planteando porque desde el gobierno hasta ahora parece que quieren continuar con la inercia que ya ha provocado serios problemas yo les agradezco mucho a Mario Hernández director del Charco del Ingenio y a Landy Orozco quien es bióloga ahí mismo en el Jardín Botánico del Charco del Ingenio por aceptar esta charla y vamos a continuar con el tema toda la semana gracias gracias vamos a una pausa regreso con más entrevistas